¿Quieres jugar Super Mario 64 desde tu celular sin emulador? Para descargar el juego, escribimos en Google Super Mario 64 APK. Buscamos la página Mobiles 24. Entremos a la página y le damos en descargar la última versión. Cerramos anuncios que aparezcan y le damos en descargar. Yo ya lo tengo descargado, por eso me aparece volver a descargar. Instalamos el juego.